Creo que te quise desde siempre Desde aquel lluvioso día en que llegaste al vecindario Tenías alambres en los dientes Unas becas deliciosas y colita de caballo En el colegio siempre fui tu defensor No sé de forma más ingenua de gritar amor Porque te amaba, te amaba Con infantil devoción Y fue en la fiesta de tus quince Cuando se rompió mis sueños De repente en mil pedazos Pedí bailar toda la noche Abrazada a tu pareja tan feliz entre sus brazos Justo esa noche yo iba a hablarte de mi amor Y mi rival al parecer se adelantó Y tu alegría como quería Allí nació el perdedor Fue el muchacho aquel Que en años después Para mi condena Se casó contigo Mediante el altar Radiante y feliz Como un día soñara Que fuera conmigo Conmigo Y ahora me cuentan los amigos Que has vivido muchas penas Que tu unión quedó en fracaso Y que te lames las heridas Entregándote a tus hijos Con el alma hecha a pedazos Yo por mi parte he seguido siendo fiel Aquel amor que nunca antes te confesé Porque aún te amo Aún te amo Como la primera vez Cuando recibas esta carta Tal vez ya ni me recuerdes Han pasado veinte años Pero si buscas en el álbum De la fiesta de tus quince No te llamarás engaño Yo soy el flaco que te mira con pasión En cada foto que aquella noche se tomó Y el que te espera Hasta que quieras Con la más fiel devoción Esta es la crónica sincera De un viejo y callado amor Esta es la crónica sincera De un viejo y callado amor Para mí te ves igual Como la primera vez Porque te quiero y te amo Y siempre te adoraré Mujer Mujer El grupo El hechizo Esta es la crónica sincera De un viejo y callado amor Han pasado veinte años Desde que te conocí Y yo que la mi promesa Sigo esperando por ti A la próxima vez Anya A igual A la otra vez A la próxima vez A la próxima vez CC por Antarctica Films Argentina